La vida, la confesión es de vida, alma, vida y vocales. La visión, se veía la intervención, se puede ser agradecido a nosotros. Así nos enseñaron a nosotros nuestros padres, ser agradecidos en la vida. Y si somos agradecidos en la vida también tenemos que agradecer a Dios las cosas que nos dio una creación. Por eso, esta hermosa tierra que es la República Argentina, esta tierra que el Señor nos ha regalado y que nosotros habitamos. Junto con esta acción de gracias ante esta maravilla de Dios, también debemos preguntar a nosotros, ¿y cómo administramos esta, como dice el Papa Francisco, esta que es la casa de todos? ¿Cómo administramos esa riqueza que el Señor nos ha regalado a través de la creación? ¿Y cómo tendremos que responder nosotros a esa administración que el Señor nos ha dado? Seguramente que las escuelas saben y los alumnos tienen experiencia, todos hemos tenido experiencia de lo que es prendir el examen final. Y la palabra de Dios de hoy nos habla de un examen final. El examen que tendremos que pasar todos nosotros. Y de acuerdo a nuestra categoría, de acuerdo a lo que somos y hemos desarrollado en la vida, padres de familia, empleados, obreros, trabajadores, gobernantes, sacerdotes, todos los que nosotros somos en la vida. Al final del tiempo, al final del camino, dice la palabra de Dios de hoy, tenemos que rendir el examen. El Señor va a reunir a todas las naciones del mundo, dice. Va a reunir a todas las naciones y va a tomar un examen. Gracias. Gracias.